Bien, a estos los necesito distintos Un vez aquí, aquí había eso Y nada más Veamos si es que esto funciona Veamos que pasa Pareciera que no pasó nada Ahora está ya No sé de qué forma Un momento A ver, espérate Espérate, espérate Hay algo que no es Supone que esta cuestión bloquea lo que sea Y si en una de esas puedo bloquear Ah, claro A ver, espérate Yo tengo que cumplir esto Tengo que saber la verdad A ver Mira el conchetumare Para eso era Venga Maldita C Es para matar a alguien esto Y nada te dice de que esto lo podía hacer Eso es lo más chistoso Esa es la manía que tiene este juego No te dice hasta dónde puedes hacer las cosas O sea, de repente te dice Esto es para bloquear Listo ¿Qué es lo que podéis bloquear? Ah, velo tú ¿Qué pasa? Clicarte Puto juego Dice Estoy comiendo gelatina Mientras veo el directo del hechizo Para hacer específico gelatina Saber frutilla Ahora viene alguien Me dirá buen dato Crack Pero no te he preguntado Absolutamente, cabrón Yyy Pero para qué servirá el segundo cuadro Tienes mucha razón, Choba Para qué mierda servía el segundo cuadrado Ay, demasiadas cosas raras Bueno, vamos a ir al L Que creo que está por allá Que ya me traumé bastante Con esa cosa de piso que me caí Ya Esto es demasiado creepy Por donde lo miren Voy a dar una vuestita Por si acaso Ay Cabo papá Si quiero ver tu aposento Nomás Que weá Ay 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 Ah, pasé igual Que weá Nada me detiene Nada me detiene Ay 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 Bueno Bueno Hay tanta belleza En estos rincones ocultos del mundo Aunque no tengan propósito Tal vez sean hermosos Tal vez sean hermosos Porque no tienen propósito El pastor Quizás su propósito Es ser hermoso ¿Po? Ah, que weá Dime algo Hay ya Bye Bye No parece que haya nada útil por acá Más que agua Más que agua Ahí me aparece un cangrejo Yo vivo cerca de una playa Y aparece un cangrejo Aquí en esta zona Bueno Parece que no había nada interesante Después de caerte De entremedio de un De un huequito Es como Imposible Múltimplemente Ascensión Imposible Primera vez De que tienen cara Oye ¿Por qué tiene cara? ¿Es nuevo? Hola Tengo dos puertas Tengo esto Tengo este Permiso Permiso otra vez No le veo el chiste Sinceramente Pero Ok Sigamos No Aquí no llega Bueno Sigo Tengo que alcanzar eso Otro más No le veo el chiste Ok No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eso sí que es un poco extraño porque a primera vista es muy diferente de gandhi de hecho si todo el mundo merece los mismos derechos no debe de haber algo a propósito a propósito no debe de haber algo a propósito ellos tienen que en realidad sea igual por más que lo intento no puedo imaginármelo todos somos iguales humanos todos somos iguales racionales todos somos iguales capaces de sentir no hay nada igual entre nosotros aparte de nuestra condición moral todos somos igualmente personas todos somos igualmente inteligentes todos estoy entre capaces de sentir y contribuimos igualmente porque todo el mundo quiera o no termina siendo un aporte se supone en esta vida sea un aporte como lo pueden llamar negativo un aporte positivo porque todo genera cambios y tú logras generar un cambio de lo que sea significa que hiciste un aporte con tu vida y si esos cambios son positivos negativos para cada persona eso eso varía tengo entendido o sea es como eso que dicen de que no existen las malas no dice una cuestión así bueno las malas noticias son absolutamente subjetivas contribuimos de verdad porque aparte de contaminar el aire no veo ninguna otra manera en que el en que todos contribuyamos de la misma manera no somos iguales de otra manera es lo que yo creo por más que lo intento no puedo imaginármelo todos somos ah ya eso es como para tirarte para atrás mira acá hay otra no hay nada igual entre nosotros aparte de nuestra condición moral pero tampoco la condición moral es igual todos somos igualmente racionales supongo que pondré como dice el maestro como las malas noticias no existen y son solo noticias exacto a ver vamos a poner es que todos podemos sentir eso es verdad así que vamos a poner esto ni siquiera te estás esforzando verdad entonces el pobre desgraciado que se golpea la cabeza con lo que se es con lo que se destruyen sus receptores de dolor lo dejas de lado porque es menos capaz de sentir no somos iguales me estás interpretando mal las ideas funcionan está bien proclamar la igualdad como una especie de profeta pero otra cosa bien distinta es explicar por qué tiene validez sabes hay un montón de teorías desechadas menos ridículas que las que estás rumi rumiando qué tal si te doy un poco de espacio para reflexionar sobre ellas fin de la sesión y si el mundo real resulta ser todo lo que imaginabas hazme el favor y déjame aquí hazme el favor y déjame aquí renudación de la sesión de archivo de biblioteca terminado como este hueón le gusta estar ahí o sea aquí primero vamos a ir a la torre y después veremos qué chucha me está haciendo pensar harto ese hueón me voy a llevar el hacha por si acaso porque siempre es bacán de ir con un hacha todavía no sé para qué sirve el iconito ese de pero ya lo descubriré creo que nos estamos acercando al final yo siento de que uno puede sacar quizá el final sin necesidad de hacer todos los purles no sé estoy bien sincera ah Solamente quería ver qué pasa Bueno, nos vamos Pa' la torre Nos vamos pa' la torre Ye ye Oh sí Nos vamos pa' la torre Ah, parecía la sombra de alguien para ¿Será esto en realidad una prueba y es como que no subas a la torre y si no hago caso no me dejan vivir? Ok Eso no me dio tranquilidad Yeah Pare Estas weas me van a cagar Bien Oh no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No elegí a existir. Fui creada. Cada parte de mi cuerpo, cada hebra de mi ADN, es parte de una historia que se remonta a miles de millones de años. Existo solo por las elecciones y los sacrificios hechos por tantos otros, pero... no sé quiénes son. ¿Y qué efecto tendrán mis elecciones sobre... los que vengan después de mí? Tal vez sea eso lo que significa ser humano. Cada especie es parte de la historia, pero nosotros somos los únicos que lo saben. ¡Fuck! ¡Me deja rimar la estamina! ¡Chale! ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! 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 Cargando, conexión, recursos. Atendido a HATU para auxiliar. Dispositivo externo. ¿Qué? Contraseña. ¿Cuál era la contraseña? Ya no me acuerdo. Control de escalera. Mostrar los parámetros de funciones actuales. Control de acceso al piso. Control de acceso al piso. Control de acceso al piso. Control de acceso a la escalera auxiliar. A ver. Inspirado. No puedo. Renuevo la licencia para activar el bloqueo de la escalera auxiliar. No. Al cuatro. ¿Cuál era el código aquí? ¿Se acuerdan de algún código? No, y todos me ponen fe. Pero... No. 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 A ver. Quizás este por acá. Ahora... A ver. Espérate acá. Dice... Si todo esto ha sido una prueba. Me espero un ajuste de cuentas en lo más alto. Sin embargo, cuanto más alto subo, más dudo de las decisiones que he tomado. Yo también. Ahora veo que ninguno de nosotros está listo. El ciclo existe para que podamos mejorar. Pero el que llega a la cumbre no es nuestro superior. Pues para llegar allí, se apoya en nuestros hombros. Uy, perdona usted. ¿Cuál será el código? Código, código, código. Si habían dicho un código antes... Veamos. Pérdida de peso. Cáusula del tiempo. Puestos. Tenea. Contraseños. Iris. Estas son las que no he leído. Bueno, vamos a leer entonces algunas. El tema de la contraseña antes de haberlo. Vale. Que déjame. Tenea. ¿Cuál es el código antes de haberlo? Cuál es el código antes de haberlo entrelo. ¿Susurro del viento? ¿Será ese? 5-3-7. Piso 4. Contraseña. 5-3-7. Ahí está. El viento en los campos del juicio de Osiris Y te alegrarás Pero ten cuidado Pues aún no has llegado al final de tu viaje Gracias por instalar ascensores realistas 1.8 Entre sus nuevas características Se incluyen bloqueo de contraseña Y generación automática de la escalera auxiliar Versión Y el escriba de Osiris Escribió el peregrimismo sagrado Que se llama INI Piso 4 Contraseña 537 Solo así se puede llegar a la bendita Aru 537 Ay, me lo escribieron tanto en números como en palabras Que son lindos, weón Piso 4 No digo aceptado Desbloqueando Ya elige parámetros del piso Escalera auxiliar Todavía no Son principales en el nexus De piso 7 Número de ejes 1 Evaluación gratuita Caducado Ok Opuestos Sin opuestos No hay progresión Atracción y repulsión Razón y energía Amor y odio No necesarios Son necesarios para la existencia humana De estos opuestos surge Lo que los religiosos llaman El bien y el mal El bien en el pasivo Que obedece a la razón El mal es el surgimiento activo de energía ¿Cómo dijo que dijiste? Atenea 14 Capítulo 14 El juicio de Hephaestus Si lo que dices es verdad Y mi padre Hephaestus Ha sido asesinado ¿Quién soy yo? Pues fui hecho a su imagen Y su imagen Ha desaparecido Soy como el reflejo De un espejo Destinado a desaparecer Cuando la persona se aleja O me he convertido En el propio Hephaestus Forjado para ser No más que un sustituto Del mismo modo Que uno puede comprar Una nueva sandalia Del mismo zapatero No, yo soy yo Que hueá Sé de que me estoy alargando demasiado Pero es que de verdad Que estoy como muy metida Y quiero primero ver Hasta donde puedo llegar ¿Dónde está mi hacha? Ahí está Voy a andar por la iglesia Con un cuadro Que hueá 537 me voy a poner I'm ready I'm ready Motherfucker Ah, quiero ver Nooo ¿Por qué? Le quiero pegar a esta hueá ¿Por qué no puedo? ¿Puedo pegarle esto? No Puta Bueno Yo creo que hasta aquí Llegamos nomás Con la super emoción Así estábamos todos dados Locos Estamos enteros De donado y hueá Y no No pasó nada Así que vamos Y para allá Vamos a tener que volver Porque mi papi Quiere que consiga Todas las hueás Yo Más pus de eso Yo soy el yo Vita Bueno cabrón Lo vamos a dejar allá Vamos a fijarnos Que onda Antes de Porque nos faltan Dos nomás Pero también Luego vamos a tener Que decidir Si pasamos por la puerta O nos vamos a la torre Yo la verdad Es que ya estoy teniendo Mis grandes dudas Lo malo es que Lo peor de todo Es que esto tiene Una cuestión de autoguardado Yo no guardo Así que eso es un Gran problema Para Para nosotros Escúchame bien Hijo mío No subas a la torre No debes Acercarte a ella Tu objetivo Se encuentra En el jardín De los mundos Si si papillo Si como sea Acá que habíamos visto Esto Y tenía una estrella Nomás Eso era todo En serio Uy Si da cositas Mira Los truenos Y toda la cuestión Bueno De que da cositas Da cositas Pero Pensé que iba a ser Algo más Entretenido No me acordaba De que era solamente Una estrella Voy a dejarlo allá Nos vamos a meter Al montillo Donde tenemos que seguir Consiguiendo cosillas Nos vamos a meter Al dos Depende De una patada Así como que Al tiro Para ver Que onda A ver Este es Ah no me fallo Ej Falla Papillo Me porto bien No me pegues Por favor Ah un hacha Si tengo un hacha Y no dudaré En usarla Cuando aprenda Porque por alguna razón Se le ocurrió De que solamente Le pega A madera Este es el uno Vamos a irnos Para el Tres Ah no Ahí está Y Y me fui sin hacha Para variar Bien Aquí lo vamos a dejar No parece que haya Nada Muy interesante Por acá Hay una puerta Ok Ok Me asusto mañana Me asusto mañana Olvídelo No Mañana Maísima Tenemos directo De otra cosa De otra cosa Así que quizás Lo haga más tempranito Pero yo no voy a entrar ahí Que miedo Ay no Que miedo Y parece que había alguien ahí Había alguien ahí No Ya Bueno Hasta aquí lo dejamos Furito Uy que lástima Se nos acabó el tiempo Así que nos vemos En el próximo capítulo Que no sé cuándo va a ser Quizás va a ser mañana Tempranito O quizás no va a ser nunca Porque tengo miedo Así que Ahí se ven Cuídense Los quiero un montón Y gracias por ver Este directo Cuídense Ahí yo Ahí no Ahí sí